¿Cómo fue tu experiencia en trabajar con la productora K-Producciones? La verdad que fue una experiencia súper linda. Qué lindo toda esa experiencia que se generó en cuanto al humano, la calidez a la hora de empezar a armar, bueno, todo lo que conlleva un video, ¿verdad? Si no, ustedes como equipo, como profesionales que nos sentimos súper cómodos a la hora de grabar. A mí, por ejemplo, lo que me gustó muchísimo fue que fue muy natural, fue muy espontáneo, si bien había todo un guión al cual nos aferramos, que fue trabajo tuyo, van a ver no solamente el trabajo que hay de la producción, sino también lo cómodos, lo conectados, lo rico de toda esa magia que se generó del buen grupo humano, pero también de una buena comunicación. La verdad que para mí, si tuviera que decírtelo en una frase, me encantó muchísimo trabajar con ustedes porque me sentí muy cómodo, muy a gusto en realidad. ACA PRODUCTIONES